Ahora, leeré una poesía de Amado Nervo, que está escrito así. Sí. La poesía es Transmigración. Se llama así. Al menos así está escrito. ¿Cómo se dice en español? Recitar una poesía. ¿Se puede decir actuar una poesía? En internet he encontrado esa traducción. Vale. Ahora leo la poesía. A veces, en sueños, mi espíritu finge escenas de vidas lejanas. Yo fui un sátrapa egipcio de rostro de esfinge, de mitra dorada y en Memphis viví. Ya muerto, mi alma siguió el vuelo errático, ciñendo en Solima y a Oxiris infiel, la mitra bicorne, y el éfot hierático del gran sacerdote del Dios de Israel. Después, mis plegarias alcé con el druida, y en bosque sagrado, velleda me amó. Fui rey mero vingio de barba florida, corona de hierro, mi cien rodeó. Más tarde, robero de nobles feudales, canté sus hazañas, sus lances de honor, llanté a su mesa y en mil bacanales, sentíme veodo de vino y de amor. Y ayer, prior esquivo y austero los labios al dios eucarístico, temblando acerqué. Por eso conservo piadosos resabios, y busco y retiro, siguiendo a los sabios, y sufro nostalgias inmensas de fe. Me gusta. Me gusta. ¿Para qué? Bueno... en ese momento no sé qué más decir. Por eso cierro aquí. Gracias por la atención. Gracias por ver el video.